Vamos a ver cómo hacer pan casero. Hola, buenos días. Me llamo Tony Courtey y soy jefe ejecutivo en l'Atelier Guimarta. Es muy sencillo hacer una masa de pan. Cuatro elementos son muy importantes. La arena, la sal, la levadura, una levadura de pan y agua. Aquí tenemos 500 gramos de arena. Vamos a añadir 10 gramos de sal y levadura de pan. Puede parecer extraño, pero la levadura de pan es un hongo que vive de manera anaeróbica. Es decir, que no necesita aire para vivir. Al contrario, el aire va más bien a destruirlo. Así que no hay que dejarlo mucho tiempo al aire ambiente para que no se estropee. Añadimos agua después. El agua debe estar a una cierta temperatura, entre 25 y 30 grados, para favorecer el crecimiento de la levadura. Echamos el agua así. No es necesario hacerlo de manera precisa. Es decir, que para 500 gramos de harina, hay que contar 250 gramos a 300 gramos de agua. Y ahora vamos a amasar. Es la palabra que utilizamos, amasar la masa. Hay que hacerlo realmente con la yema de los dedos de esta manera. Aquí tenemos algo bastante firme y debemos obtener una masa bastante líquida. Es la mano del panadero, entonces en este caso nuestra mano, que va a determinar la consistencia de la masa. Añadimos un poco de agua y amasamos así sencillamente durante 5 minutos. Colocamos un trapo de cocina y dejamos reposar la masa a temperatura ambiente durante aproximadamente hora y media. Ahora vamos a ver cómo está nuestra masa de pan. Levantamos el trapo de cocina y podemos ver que ha crecido, pero tiene que volver a bajar. Así que formamos de nuevo una bola así. La mezcla pega menos ahora porque la masa ha trabajado y ha tomado más cuerpo. El pan es únicamente cuestión de tiempo y de amor por supuesto. La dejamos de nuevo reposar durante una hora. Entonces, una hora después, nuestra masa ha crecido de nuevo y vamos a poder darle forma. Es decir, darle la forma que queremos antes la cocción. Así que vamos a enharinar, es decir, a echar una capa de harina como acabo de hacerlo sobre la encimera. Agarramos la masa y la colocamos encima. La masa ha reposado durante aproximadamente 2 horas y media. Y es precisamente este tiempo que ha permitido que la masa desarrolle sus aromas y sus sabores en su interior. Vamos a realizar pequeños panes caseros. Para pequeños panes, así, cortamos trozos de 50 gramos a 60 gramos. Cogemos un trozo de pan y formamos bolas. Para formar las bolas, doblamos el pan de esta manera y colocamos nuestro pulgar aquí. Y con nuestros 3 dedos, es decir, el pulgar, el índice y el dedo mayor, vamos a cerrar así girando al centro del pan como yo lo estoy haciendo. Si el pan pega, no dudemos en echar un poco de harina de esta manera sobre el dedo y giramos así. Aquí está. Una vez que obtenemos algo un poquito sólido, lo agarramos, enharinamos un poquito el hueco de nuestra mano y giramos simplemente así para formar una bola. Colocamos la bola de nuestra masa sobre una placa resistente al horno, recubierta de papel vegetal. Y pues, hacemos la misma cosa para todos los otros trozos de pan. Hemos realizado bolas, pero podemos hacer pequeñas barras también. Entonces, para esto, vamos a extender un poquito nuestra masa antes y vamos a doblarla en dos así. Trabajamos siempre despacio con la yema de los dedos. Luego, vamos a enrollar y apretar un poco la masa. Ahora, el pequeño truco, un poquito más delicado, es doblar la masa en el centro con el pulgar y únicamente con la palma de la otra mano hay que cerrar el pan. Llamamos esta parte la parte que sella el pan. Y aquí vamos a obtener una pequeña barra. La parte que ha sellado las dos partes del pan se encuentra aquí, la vemos bien. Hay que colocarla siempre debajo. Si la colocamos hacia arriba, el pan va a abrirse durante la cocción y no tendremos un bonito pan. Entonces, ahora que hemos acabado de dar las formas a nuestras pequeñas bolas de pan y a nuestra pequeña barra también, hay que pulgarizar un poco de agua sobre la parte superior de nuestro pan. Para evitar, como lo hemos hecho antes con el trapo de cocina, la formación de una corteza fina por encima de la masa debido al desecado con el aire. Dejamos crecer nuestro pan así durante 40 minutos. Ahora, nuestro pan ha crecido, es decir, que ha inflado su pan. Para saber si el pan está listo para el horno, hay que prestar atención al tiempo, pero podemos también hacer una presión así con el dedo y la forma del pan debe volver a su estado inicial. Es decir, que el pan tiene que quedarse redondo. Antes de cocer el pan, vamos a humedecerles de nuevo. No hay que tener miedo a vaporizar el agua para que el pan esté más brillante a la salida del horno. Luego, vamos a hacer lo mismo que los panaderos. En panadería llamamos esta etapa escarifiar el pan. Es decir, realizar los diseños que observamos sobre el pan. Hoy, yo he decidido hacerlo con tijeras. Por supuesto, podemos realizar diferentes diseños. La temperatura del horno debe estar de 240 grados antes de meter el pan al horno. Abrimos el horno, colocamos nuestro pan en el interior y no dudemos en vaporizar agua para crear vaho. Y entonces, para crear así húmeda en el interior de nuestro horno. Y cerramos. Necesitan aproximadamente 25 minutos para cocer nuestros pequeños panes. Y 25 minutos después, nuestro pan está cocido. Hay que tener cuidado para salir del pan, ya que el horno está muy caliente, por supuesto. Así que cogemos un trapo para hacerlo. Aquí tenemos nuestro pan. Por supuesto, no obtendremos nunca el mismo resultado que un verdadero panadero, ya que él tiene un horno especial y específico para cocer el pan. Nosotros lo hemos cocido en un horno de casa, pero al menos tendremos el privilegio de decir que lo hemos hecho nosotros mismos y que es nuestro pan.